Señora, ¿de qué hora está esperando la entrada? De las 8 de la noche ayer ¿Y cuántas entradas va a comprar? Cinco ¿De dónde viene? De acá Bueno... ¿De cuándo está esperando la entrada? Desde las 9 de la noche ¿De las 9 de la noche? ¿De la noche? Sí ¿Y de qué barrio son? Mariano Maleno ¿De Mariano Maleno? ¿De River? Sí ¿Y ustedes de cuándo esperan? ¿De cuándo esperan las... Hace 3 días que vinimos ¿Cómo? Noche Era la noche Era la noche ¿Y cómo le pasaron? Mate Mate, arrebentado Tere no Ah, muy fresco Mucho frío Mucho frío Fernecitos Ah, Fernecitos Ah, Fernecitos Ah, Fernecitos El Fernecitos Todo se va por River ¿Sí? ¿A quién venís a ver? Especialmente al Muñeco ¿El Muñeco? El Muñeco ¿Pero no juega el Muñeco? No, pero al Muñeco Debemos hacer todo el aguante Bueno, listo Eso de Pablito Aymara Pablito ¿Jugará Pablito? Sí, tiene que jugar Tiene que jugar Si no juega... Arde Troya Rompemos todo Listo Fuerte Para mañana Desde el domingo a la noche ¿Están haciendo cola? Sí, sí ¿Para la entrada del...? Martes ¿Para las populares? Para las populares ¿Desde dónde son? Ya calma Pero... Es decir, dos días Dos días Dos días, dos días haciendo cola ¿Cómo te llamás? Carlos Bueno, ¿desde qué hora están ustedes? Ah, ¿está filmando? De las ocho de las noches De las ocho de las noches Catorce horas, papá Catorce horas Catorce horas Catorce horas ¿Y qué van a comprar? Platea, populares Para River Vamos River ¡Vamos en phon! ¡Vamos eniviérte! ¡Vamos eniviérte! ¡Vamos eniviérte! ¡Líberte! ¡Líberte! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aca andaba!